Nos han dejado una hojilla informativa un tanto descorazonadora, ¿eh? Una hojilla amenazadora, sí. Sí, sí, hablando de sucesos un poquito escalofriantes. Y que hoy sería un nuevo crimen aquí en el Fallo, habrá un nuevo crimen en el Fallo, vamos a ver. Bueno, pues gallineros achuchando aquí la previa a esta chiricota, vamos allá. Yo soy un asesino en serie que no es serio, y disfruto haciéndole su vida a todos los marraos, a los papas fritas, a los bacalaos, y a todos los hiesos. Ten, 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 ten Y me he encontrado algo sorprendente, que aquella rubia se comió el segundo puente, que se puede esperar de una rubia que es de bote, si al lado tiene un besugo como Vicente, que es claraote. ¡Llato barriga! ¡Llato barriga! ¡Llato barriga! ¡Yo soy el amigo! ¡Que ha llegado Manolito! ¡Dándole al piquito! ¡Que yo destrico, que yo destrico! ¡Dándole al piquito! ¡Que yo destrico, que yo destrico! ¡Dándole al piquito! ¡Sí señores! ¡Ya llegó! ¡El destrimado! ¡Sí señor! Al final va a ser que no da tanto miedo a Nolo y… El vestuigo sí, el vestuigo lo tiene acogado. Pero la verdad que… Jugando con la figura de Jack, el destripador. Pero… Pero de Kai, de Kai. Eso no es del hombre, vamos. Esto suena a Cádiz y a Manolito. Y una alegría por verlo a ver las tablas a Manuel y… Con esa cara a Manolo, eh, al grupo, eh. Hoy es Cádiz culo. Yo sé que van a decirme, que pesado y que jartible. Aquí está otra vez en Nola. Van dos en las de diñero, y ser más shirigotero. Que fletilla y que el carota. Yo sé que estarán ya altos, del rollo del 3x4. La mare que lo parió. Pero al 3x4 vuelvo. Que aunque jure por mis muertos, no pude aguantar. Y aquí me tienes con mi afición, cantando de nuevo. Que este veneno es mucho peor que una enfermedad. Por más que quiera, tanto temprano te lleva lejos. Y cuando llega febrero, mi corazón empieza a vibrar. Por eso vuelvo a esta noche aquí, como lo hacía cada febrero. Que otra vez tengo ganas de ti, y quiero sentirme otra vez shirigotero. Que un año más te quiero cantar. Y tus aplausos vuelven a cruzar. Y si al final me dicen que no. Que si no me vuelvo a la vicia otra vez. A llorar cada febrero. Que un año más te quiero abrazar. Y tus aplausos vuelven a cruzar. Y si al final me dicen que no. Que si no me vuelvo a la vicia otra vez. A llorar cada febrero. Y fíjate lo que firma Manolo Sarmander con música de Antonio Martín. Los sentimientos de un shirigotero que se toma ese descanso. Y es un quiero pero no puedo. Y que es la lucha de todo lo que le gusta a esto. Y de lo que tira esto. Claro. Ya decían que Paco Alba salió del fallo llorando. Y estamos hablando de lo más grande. O sea que ese amor, desamor. Pero yo creo que ahora Manolo tiene que estar volviendo a sentir. Una sensación como la de tu primera vez. De volver a reencontrarse. Aunque sea un paréntesis corto pero. Un grande de la chirigota. Un grande de la fiesta. Y que tenemos la suerte de volver a disfrutar. Pues sí. Resulta que os son muchachos. Resulta que os son muchachos. Con tan solo 20 años. Se convirtieron en hombres. Y en un ataque de ira. Se complicaron la vida. Por su condición de pobre. Un pueblo encarcelaba. Demostrando sus agallas. Informándonos así. Que luchar por tu futuro. Es un delito muy grave. En esta mierda de país. Esta justicia que es un ejemplo de cobardía. Si es un político al que tienen que detener. Esta justicia que indulta un golfo todos los días. Y quien no tiene cojones. Mete la mano en casa del rey. Esta justicia que es la verdad. La firma con cañones de agua. Que manda una carga policial. Aunque solo sea. Para desahucios de una casa. Y la justicia que quiere ver. Como el pueblo está cañón y arrodillado. A un chaval en Puerto Real. No hay cárcelas por destrozar. Un pueblo que vive destrozado. Esta es la justicia. Que a todo un país. Le envenena las entrañas. Y que un día de esto va a conseguir. Que reviente España. Tu apaña. Tu apaña. Tu apaña. Se reactivan las pilas. Cantando con genio. Y mucha fuerza. Mucha fuerza. Muchas ganas. Las ganas retenidas de estos dos años. Que salen a ser ahora en un paso doble. Bueno pues. La justicia ha sido destinataria. De esta segunda letra. Y al hilo de esos sucesos. De la detención. De un grupo de jóvenes. Acusados. De los desperfectos. Durante unas movilizaciones en el puente. Puestos sus sellos. Siempre. Y la gente está. La gente está como una cabra. O no se ha puesto de moda. Buscando un hombre en una lata. Todas horas. Lo que está haciendo toda esa gente. Es el Coca-Cola. Y comprar la lata. Sin tener ni ganas. Pa' buscar los nombres del primo. Sobrino. Y de la hermana. Y tienen en casa de Coca-Cola. Se hay palancana. Que. Y él va mi prima Isabel la criaturita. Buscando su latita cuatro meses. Y con ese nombre tan solo cuenta la pobrecita. Que hay millones de cabecas. Asa. Tengo una espina clavada. Asa. Con tanto político y grado. Asa. Tengo una espina clavada. De como los coja yo. Los vados. Los vados. Los vados. Asa. ¡imin del fin! ¿Vamen del fin? ¡Aquí duele! ¡Aquí duele! Aquí huele malamente. No se si en la cacalera, porque esta noche van a decir todos los que han pasado. Pues es el jurado que estoy seguro que la ha cagao. Pues el Villanueva, el que tra el pezazo. Del miedo que tiene que el rifo Cádiz le da un guantazo Pues el patronato que todo lo que hace es un mojorazo Aquí es que huele como a coquina poría Y este estazo ha llegado a camerinos Y no son las nifas la porquería de barbacoa Que ha costado el redolino Que es una fina coja Con tanto político en grado Que es una fina clavar Que como los coja yo Los patos, los patos, los patos Buena tanda de cumple, buena Más fresco que el pescado Hombre, esto fresco, fresco, fresco Hay que vender material Sí, sí, aludiendo además a la noche La parte artística Todos los días me levanto criminal Hago yoga, me tengo que relajar Veo la tele y de nuevo me da el siroco Veo a Rajoy y le veo cara de choco Y ya quiero descreparlo y cortarlo a taquito Y meterlo en adobo y comérmelo friquito Tirarlo a la plancha, amarlo tomate Hacerme con la barba una cómica de mate Sí, asarlo en el horno Sí, meterlo en patata con su cebollita, pimiento, su vino y limón No, se afinaba tan tan bueno el cabrón Cuando yo abro la pescadería Mi cliente era una monería Y a mí me piden una tontería Que acabo loco todos los días Y a mí me piden una tontería Que acabo loco todos los días La copeta al fin del angotino Va a pagarlo en diferido El rubarcaba quiere un lenguao Va a taparse el descampao El gallardón me pidió marrao Va a mandarlo mal Eso, eso Es genial de esa moneda Pa' que no huela su cagalera Ah, a la botella pidió por rinete Relacijando café con leche Tú eres con tachosete Ella que era una viciada Esa como la mojama Y quería dar medallas De una lista de crema y cartón Pa' bom Cojo un sofocón Cuando estás chico de la televisión Tiemblo de pensar Como secuel en mi casa Yo tengo una sartén Toco rompía por los chorizos A la llama Que está más negra que los huevos de Obama Que cuando voy a fregarla No lleve en mí El horno mío es la cueva María Moco No tiene brinque Eso tiene el foco rojo Por eso ni lo toco Eso está ahí Yo no sé por qué El muerto está siempre lleno de moca Como tapehue De grandes cabronas y peligrosas Y me tienen asustado Me tienen arrinconado Yo veo una moca Y veo todo volado Pero yo le soy cojones Chulo Y le pego otra cartón Caliente Pero es que se muere mucho Gring, gring, gring Un mojo pa' mi Y deje sufrir Y se cae hondear conmigo Y le pongo bolsitas de agua Y se cae hondear conmigo Y me miro pa' mi casa Y la boca va conmigo Y me ha puesto en el sofá Y me dice en el oído ¿Qué te dicen? Te quiero ir pa' el pueblo ¡Que te va a perder! Me echo a temblar Cuando a mi puesto va Rodolfo Delicao Tan especial Que los erizos en los piedad y catao Que le dan arquear Cuando se encuentra una pirita en el pescao Y las huevas alineado Le sube el colesterol Y se come los burgas Y yo con cuchillo y tenedor Los boquerones los quebrados Las acerías las quebradas Las callaillas con las cremalleras atras Las puntillitas las quebradas El salmonecte que esté colorado El bacalado de la Leti de Virgo Y que le quiten lo de aquí Y que le quiten lo de al lado Y la pirita que está aquí Y la pirita que está al lado Y la tramita que está aquí Y la tramita que está al lado Y la tramita que está aquí Y la tramita que está al lado Y que le quiten lo de la pirita Y que le quiten lo de mi prima Y que le quiten lo de mi prima Vaya tío más pesao Rodolfo Cómprate un pollo asao No te di miedo No te di miedo No te di miedo No te di miedo Miedo, 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 miedo Pa' mi mujer tampoco Mi pariente es muy santa y muy buena Pero la limpieza La tiene más gana Lleva una vida tan escamontada Que lava la basura Antes de tirarla Y cuando llego Todo lleno de sangre Y roso la cortina Dios mío Que desgracia Se le pone cara de rosa Y ya tengo en mi casa La guerra a la galaxia Y yo No quise el suelo Que está mojado Por el gallito No me siente No me siente No me siente No me siente Que no te siente Que no te acuerdes No tocan niño Donde venga el gozo yo No tengo una vragen No pongo la cabana Te la acabo de poner No cuise la cama Con el sabe también No con la calzoncillo Dile el calzoncillo Con la calera Tiene un palomito Como una paella Dame paciencia Dame paciencia Ojalá que te vaya bonito, ojalá que tu fortuna cambie, ojalá que no sufran tus hijos lo que yo estoy sufriendo en mi carne. Que te dé todo lo que te han robado, que tu risa no sea cotiza, que el trabajo no sea un codo privado, que a mi Cádiz le devuelvan la vida. Que en la cárcel mueran los canallas, que no siempre perdamos los hijos, que tu fuente no sea un campo de batalla, que el gobierno nunca sea un enemigo. Ojalá que cuando vuelva a verte, vean tus caras ilusiones de niña, y si un día ves que la pena te puede, ve a buscarme a mi barrio. Sólo la viña que aquí, aquí, aquí te espero corazón, cantando coprita pa' beberme si hace falta corazón, con tu lacrimita. Canto aquí, aquí te espero corazón, cantando coprita pa' beberme si hace falta corazón, con tu lacrimita. Aquí la masks en "-cero corazón", cantando coprita pa' beberme si hace falta corazón, con tu lacrimita aquí, y a mi. ¡Acaparado! Gracias. Gracias. Gracias.